Vuelo a cacota You feel that Vuelo a cacota Puto virus chaval Por la cámara Me llevo tu cuerpo Y me lo voy a foshar Esta ahi esta ahi ¿Pero lo deduces porque llevo un torso Colgando por las manos o? Tu escondete No te cojones esta esto Esto ha sido totem fijo Ven por la cámara de seguridad Totem por que? Puedo romper con tu cara ver paredes Totem quien? Los otros no Que digo alientarse cabezas contra la pared Que cerra cerra Ahora si que estais por aca Ah que salto Por que disparas? Toma una patata Ostia me la he comido de golpe chaval No 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 Mátalo mátalo Toma una patata ¿Que aqui hijo de puta? Puedo con la venida No se donde estas Si pasa el tiempo ganamos también Si No 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 Estaba recalcando No 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 la no 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 tome care la pbars Y me voy a coger tu calavera y me la voy a fosear Joder, que tensión, tío, para que me persigas con una mesa, tío Estoy tocando un poco la poronga Vamos a hacer el tóxico, eh, ahora Eh, me ha dado Ya veis si te he dado, chaval Pero aguanta Puta, que te he partido Tiene que estar en la miedo Venga aquí Toma, jodete Mira, 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 ves, 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 ves esta tiba Esta es toda tuya Al partirte todo el culo en dos Encontré un pequeño gran marrón A ver, se le viene, ¿dónde estás? Dulce Pues va, más te ha de saberlo, ¿no? Patato, patato No, sí que se me detalle, sí que se me detalle Bien, 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 tranqui Bien, bien, pero dejar algo de munición para mí, ¿no? Hijo de puta Mira, mira, mira ¿Quién es esa persona tan táctica? Tami, Coca-Cola Foder, tío Foder, tío No, venga, tío Besame Es que muerto, tío Mira, mira Besame, piru Mira Respeta mi cadáver, eh O sea, apaga el laser, tío El laser lo ve, él Con la EF Con la EF Oye ¿Quién quiere una patata? Tú ¿Por qué no? ¡Ah, mierda! ¡Fallado, fallado, fallado! ¡No, no, no! Bueno, se ve, tío Sí, se ve Ven aquí, trubán Digo que no veo ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! Te he tocado bien, tío ¡Jajaja! Ah, encima de en el cael Ahora vais a saber lo que está ganado Se le empolvo, sígueme Escucha, escucha, escucho Ahora está conmigo, ahora está conmigo ¿Dónde está? ¡Ah, hijo de...! ¿De qué se le empolvo? A ver si lo puedo romper, a cabezazo No No Lo voy a desmitir ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡No, no! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira si se escucha como en primer, tío Es verdad, eso es de un terremoto, ¿no? ¡Terremoto! Te voy a fallar la cabeza ¡Ay, qué susto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Te mueras, eh, cabrón! ¿Dónde está? Tío, yo he mirando el terremoto ¡No! ¡Qué fui yo! Mira, el David Diablo, el hijo de puta Tiene tal concentración Muriendo No sé cuántas balas le he jodido meter A ninguna, me dicen Paso de la metralleta, es malísima, tío Mira, yo mirando la mierda ¡Hijo de puta! ¡Toma! 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 ¡Jodete! Yo estoy aquí viendo las vidas, eh ¡David, detrás de ti! ¡Ahí, ahí! ¡Espala, espala! ¡Pada! ¡Oh, no! ¡Me tocó Hiden! ¡Me tocó a más! ¡Vete, espete! ¡Vamos a juntarnos! ¡Vamos a hacer una táctica! ¡Dororororó! ¡Dorororó! 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 ¡Toma patata para ti! ¡Pap! ¡Está encima, detrás! ¡Mira, eh! ¡Mira, es muy malo! ¡Mira, es muy malo! ¡Mira, es muy malo! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, se le polvo? ¡Me tenés miedo! ¡No! ¡Ya, ya! ¡No lo estoy jugando bien! ¡No, eso no es jugar bien! ¡Eso sería un K! ¡Eso sería un rachador! ¡Ya lo mato! ¡Ya lo mato ahora, tranquilo! ¡Se le emparvo! ¡Sal ratita! ¡Quiero verte la colita, tío! ¿Te has cagado? ¡No! ¡Te estoy buscando! ¿Dónde cojones estás, se le emparvo? Tienen unos pasillos muy bonitos ¿Te puedes meter en el bidones? Sí, ahí ¡Vale! Te quedo una ¡Esta ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dónde te parás! ¡Torón! 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 ¡Ay! ¡Coño! ¡Mira! ¡Te voy a ver tu almota! ¿Sabes qué va a ser con tu almota? ¡Tíralo a tomar por culo! ¡Ah, esto no va a caer eso! ¡Esto es la B! ¡El calentamiento! Exactamente. Mira, vamos a hacer una cosa ¡El calentamiento! ¡Es que te voy a dejar a ti! ¡Hijo de! ¡Bueno! ¡Ya me habéis calentado! ¡Sigo muy pesada, eh! ¡Ya ya he calentado! ¡Uepa! ¡Ey! ¡Ese salto bueno ahí! ¡Intentadme cantar, eh! ¡Como te gusta! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Hola, qué? ¿Quién es el mamón que va por encima de la azotea? ¡Yo! ¡Déjame! Si me pega, me tiro, eh! Me suicido ¡No! ¡Fallé! 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 a los huevos chaval joder esta aqui, esta aqui toma, escopetazo que se comio tenias que poner fuego amigo se ve, se ve, se ve, se ve por aqui, por aqui, por aqui por aqui, por aqui, por aqui aqui, aqui 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 no tiene nada que hacer nos falta uno nos falta uno ah, que sois cuatro coño vale, vale, vale yo me la de la derecha, te mira la puerta yo me la de la puerta el totem es infalible que cojones eres un copiota si, 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 da igual, da igual tu aguanta se lo ha comio, se lo ha comio se lo ha comio, venga, esta jodido esta jodido, esta jodido muele pa tras, muele pa tras, pa tras eso, eso, eso ha salido, venga, acertate una hora mira tengo muchas de estas me sobran no va por detrás no, no, mira, mira toma por culo toma jodete no, que paso se le porbo que si no llego a pollear no 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 no